Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Entre Mujeres. Saludo a mis compañeras con quienes comparto este espacio de charla, de amena charla. Cintia Valle. Hola, hola Ana. Buenos, gusto a todos. ¿Cómo están? Mónica Alfaro. Hola, buenos días, buenas tardes. Y Lupita Bárcela. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Bueno, pues hoy tenemos un tema que además nos compete a las cuatro. Las cuatro somos comunicólogas, pero el tema de hoy es soy mamá y trabajo. Aquí los casos son diferentes. Yo trabajo desde, bueno, desde que me titulé, desde que me recibí en la universidad y después dejé de trabajar nueve años para atender a mis hijos. Pero no es el caso de todas. No, no, por supuesto. Yo trabajé 27 años y acabo de dejar de trabajar para atender a mi marido. Porque ya mis hijos ya volaron, yo ya no tengo nada que estar cuidando en mi casa y me salí de trabajar. Pero bueno, ese es un caso totalmente diferente al tuyo. Sí, pero sigues en radio. Claro, sigo en radio, pero ya es una cosa mucho menos formal, menos horarios rígidos. Puedo irme de vacaciones, puedo salirme con mi marido cuando yo quiera. En cambio, antes que yo daba clases, como algunas de nosotros lo hemos hecho, era, bueno, el horario más estricto es el de un maestro. Y Cintia, al contrario. ¿Tu horario es estricto? Pues sí, yo creo que, digo, para mí este tema es como así mi pasión, apasionante, porque, y más que, digo, mis hijas son más pequeñitas, entonces yo creo que hay momentos de los momentos más demandantes, que es cuando la edad, pues profesionalmente es cuando más puedes crecer. Si la entras ahorita, ya la pudiste hacer después, va a costar un poco más trabajo. Y las niñas demandan más de tiempo, porque muchas veces ya no es tiempo, sino nada más estar pendiente, pero no necesitas estar con ellas toda la tarde, o haciendo la tarea, o acompañándola en el ballet, o en el fútbol, o en el karate, dependiendo. O bebés, cuando están bebés, absolutamente todo, 24 horas. Yo trabajo, yo realmente, desde que empecé la carrera, empecé en la labor de trabajo, ¿no? Alguna vez estuve como los chavos detrás de las cámaras también. Eso. Entonces, este, digamos que sí es algo que he hecho, y estoy acostumbrada. Claro que el estrés cada vez es mayor, la demanda de las niñas, ¿no? De que te dicen, mamá, es que por qué no vas por mí al colegio, y, híjole, ¿no? Es como el rollo, pero, pues no, muy contenta también por eso, y cuántas mujeres somos las que trabajamos, ¿no? Pues sí. Y tú al revés, ¿o? Yo al revés, yo trabajé toda la carrera, trabajé recién casada, y luego tuve a mis hijos, me di un break, y volví al ambiente laboral. O sea, sí, para mí, para mí, en mi muy particular forma, fue muy, es ideal. ¿Por qué? Porque ya agarré a mis niños mucho más grandes, ya ellos ya tuvieron parte de su mamá, aunque yo siempre he pensado que a los chavos les hace falta su mamá, aunque tengan 20 años, 24 o 23 en la casa. No, 40, ¿o qué? No, ellos, o sea, ellos. ¿Por qué? Porque siempre necesitan a su mamá en su casa, o sea, eso es básico. Pero, sin embargo, yo creo que todo momento tiene su parte, y yo creo que como mujeres te puedes organizar bastante bien. Claro, claro. Y disfrutas mucho, yo disfruto mucho cuando estoy con ellos. Fíjense que... Es muchísimo, es una parte que les digo, vamos a dedicar a divertirnos. Claro, también es la mamá que les exige o que los procura disciplinar, ¿no? Claro, Guadalupe, fíjate que respecto a lo que tú decías, el sistema de indicadores de género del Instituto Nacional de las Mujeres dice que más del 42% de las mujeres mayores de 14 años en este país trabajan, pero además hasta los años 70's la mujer entraba a trabajar, se casaba, dejaba de trabajar mientras, o sea, se casaba, tenía sus hijos, etc. Y tal vez después volvía a trabajar, pero no era muy seguro. Actualmente la mujer entra a trabajar, ¿sí?, y trabaja aún en estado de espera o en estado de maternidad, ¿no? Claro, sí, sí, yo embarazo a trabajar. Y es chistoso porque el, no sé, el rango más fuerte de trabajo de la mujer es entre los 30, como lo dices tú, y los 49 años. Sí, 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 si no lo haces ya se te fue. Ya también creo que antes, perdón, pero yo creo que antes se trabajaba mucho como mientras me casaba. Ay, claro, claro. Entraba a un espacio. Y ahora realmente sabes que vas a trabajar y quieres posicionarte en un espacio, en una empresa, en donde estés trabajando. Claro. Y si quieres crecimiento, pues te van a decir, oye, chava, ¿quieres entrar en el siguiente puesto? No, tengo niños, voy a tener niños. No, gracias, ¿saben qué? Regreso como en cinco años. No, 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 no. No, no te aguanta nadie. Entonces sí tienes que elegir. Y es una elección difícil. Yo lo platicaba con mi esposo cuando hace poco que me dijeron, bueno, le entras a un puesto nuevo, donde yo sabía que era demandante, pero también sabes que es una oportunidad y profesionalmente hay un crecimiento. Y yo creo que las tienes que aprovechar. Las tienes que aprovechar. Pero no desperdiciar, no desperdiciar estas oportunidades, tampoco desperdiciar el tiempo de tus hijos chicos, que es delicioso, es sabrosísimo. Una sola vez, lo comentaba yo hace unos días, solamente en ese momento van a ser niños y van a ser bebés, ¿no? Pero también, oye, no, ¿qué hago o qué? Pues repartirte. Y yo creo que lo importante es que muchos podemos, muchas tenemos la oportunidad de trabajar porque tenemos el apoyo del marido. Eso es clarísimo. Ah, claro. Eso es clarísimo. Trabajar en parte. O sea, hay que reconocer esa parte. Porque el papá también está haciendo muchísimo por suplir tus espacios. O sea, llevar niños al colegio, recoger niños al colegio, llevar niños a las clases en las tardes, ir a los festivales, o apoyarte en otras cosas que tú a veces la mujer tenía que hacer todo. Hasta algún, en algo es algo como el comprar el pan, la leche, la tarde. Sí, o comprar uno, no sé malo, de pasada cómprate el pan y las tortillas. Claro, claro. Sí, o sea, muchas de esas cosas, puedes trabajar y tener menos culpa porque el papá ha entrado más también al quite en las labores del hogar, en las cosas del hogar. Culpa. No, mucha gente tiene culpa. Yo nunca sentí culpa. ¡Qué horror! No sé si, no sé si soy un ser extraño. Yo nunca sentí culpa, ¿eh? Tampoco me sentí culpa. Nunca, jamás. Claro, yo estaba dando clases, llevaba a mis hijos a la escuela y los recogí a la escuela, yo. Pero tenías la oportunidad, monica. Pero si no lo hubieras tenido, probablemente hubieras tenido la culpa. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si llega un momento en que la maternidad te lo demanda, o sea, demanda, lo normal de la maternidad es que quieras estar con ellos, pero al mismo tiempo tu ser interno te pide un crecimiento porque estás viendo que alrededor la gente está haciendo cosas que a ti te gustaría hacer. Entonces entras en ese sentimiento de culpa de me doy a mis hijos o me dedico a mí o cómo entro a ese ambiente. Y eso no es un malabarista, ¿eh? Sí. Yo creo que algo importante, yo les diría a las mujeres que nos ven y que tienen esa inquietud a las chicas que sí se puede, que sí puede trabajar, que sí es mamá, pero hay cosas bien importantes, la organización. Tienes que ser muy organizada, de saber qué va a suceder y cómo vas a lograr para no tener el sentimiento de culpa que a mí mucho tiempo sí me dio, la verdad. Yo viajaba mucho en otro trabajo. Ah, bueno, es que eso es algo diferente, es que eso es algo diferente. Y a lo mejor dices, es que yo quisiera estar, y realmente también te das cuenta que no pasa nada, ¿eh? Nada. No pasa nada. Cuidando, cuidando no pasa nada. Tienes que haber organización y el tiempo que estés con ellos, estar realmente con ellos. De calidad. Sí. Porque bueno, igual puede ser alguien que no trabaje y tampoco, y aunque esté todo el día no le dé diste el tiempo. Oye, sí, yo he visto mamás que regresan del trabajo, sacan la computadora y se ponen a chatear. Sí. No, oye, cuando nosotros éramos niñas, mi caso no es ese porque mi mamá era dentista y sí trabajaba. Trabajaba un ratito en las tardes y ahí tenía el consultorio en la casa, es un caso diferente. O sea, para mí era natural que la mamá trabajara. Pero las mamás de mis amigas, o sea, y es mucho el caso de las que crecimos así, se la pasaban jugando barajas en la tarde. ¿Tenían sus cafés? ¿Tú crees que les importaba? Es lo que dicen. Bueno, te iban a levantar a este deportivo. O jugabas en la calle. Bote pateado. Mientras tu mamá jugaba cartas, en un descuido hasta te atropellaban. Y tu mamá sabía, ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿Todavía no hizo? ¿Cuál? ¿Cuál del año? 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 De verdad, te salías a las 5 y a las 8, ¿dónde están? Sí. ¿Ah, sí? Con los vecinos, no jugando en la bicicleta, ni... Oye, mi mamá era muy sobreprotectora, pero la mayoría de las mamás... En mi casa había una tele. Sí. Ah, no, claro. Y yo iba a la tele de los vecinos. Claro. Y comía papas en casa de los vecinos, todo. Mi mamá me iba a sacar de la casa de los vecinos. Sí, nada más caminabas, ¿no? Sí. A casa de los vecinos, ¿dónde están? Claro. Pero sí se puede, sí se puede trabajar, y sí se puede dedicarse a la familia, y sí se puede dedicar a los hijos, y ser una buena mamá, una buena esposa, y una buena profesionista. Sí se puede. Es difícil. Sí se puede. Oye, vamos a hacer un pequeño cortecito. Quítense la culpa, ¿no? Sus mamás no tenían ninguna culpa y jugaban baraja. Vamos a dar una pausa.